Queremos agradecerles que estén en su posada, que estén en su fiesta y agradecerles desde luego la confianza que nos han tenido durante algunos años por estar con sus hijos, aportándoles un granito de arena a su formación humana y a la policía. Vamos a tener una entrega de diplomas para los que estuvieron en el desafío grupal y vamos también a tener un video donde van a ver muchas gráficas de los entrenamientos de ellos y bueno también unas palabras de Luis Omar Reyes, un amigo que hace muchos años de aquí de la academia, y de Mario, su hijo, y también unas palabras de un alumno de aquí, de la academia, dirigidas para ustedes. Entonces, de seguida cenamos, quien quiera bailar, quien quiera cantar, y bueno, varias cosas que hemos preparado, y sobre todo a degustar la cena que las manos de ustedes hicieron. Y me imagino que es muy linda, muy linda la enamorada. Entonces, sí, vamos a dar un fuerte aplauso, vamos a darnos a la iglesia. Gracias, gracias, gracias a ustedes, que tuvieron el corazón en su amor al servicio. Voy a dar el micrófono a Luis Omar Reyes para que me diga unas palabras y vamos a poner atención. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 con Mario, que fue el fútbol, lo que a él le gustó, y anduvimos recorriendo muchos lugares, y el profe estuvo con nosotros cuando nos tocó estar allá en Andrés, él nos acompañó, ahora sí nos cobijó en todo ese proceso, y les digo a los papás que acuerden a sus hijos. Nosotros somos una familia donde Mario, que es el más chico de la familia, puede estar estudiando en el TEL de Monterrey con una fecha deportiva, y le digo a los papás que queremos jugar a nivel profesional, y yo tengo amigos, o hijos de amigos míos, que no llegaron a jugar en la primera división, pero que gracias al fútbol, tienen la universidad, y bueno, en el TEL de Monterrey, más o menos, para que se den una idea, aquí está Lugo también, que su hijo está estudiando allá, que fue a jugar también aquí de fútbol, anda en ese mes de 125 mil pesos por mes, 250 mil pesos al año, más o menos, y gracias al fútbol, nosotros solamente pagamos 17 mil pesos, imagínense ustedes si no hacen una bendición al fútbol, y se les digo a su papá, a la papá, a la que apoya a sus hijos, porque a lo mejor no llegan a debutar en un equipo de primera división, pero en las universidades, están buscando jóvenes deportistas, atletas, para que puedan estudiar en esas universidades, el caso de Mario, que lo vieron jugar, lo invitaron a una visoría, y cuando se llamó la visoría, le habló el propio director de Cotito, y le dijo, si te quedas, te doy la bella, para que puedan estudiar en ese momento, y gracias a eso, es una bendición para nosotros, porque nos ahorramos más de los 100 mil pesos al año, en la puerta de la universidad, y aparte, pues, el apoyo de los líderes, el apoyo de muchas horas, que le manda bien al suelo la invitación, y lo más que voy a comentar es que hasta el equipo del profe me abrió mucho las puertas en el fútbol, me acompañó muchas veces a varios lugares, a hacer pruebas, fui al Atlas, primero estuve en Tigres, como 7, 8 meses viviendo ya en Moncarray, en Puerto Básica, de ir a Pachuca, pero no me daban estudios, y es lo que quiero recalcar, que me eché mucha gana con lo que es el estudio, y el fútbol, porque van a tomar de la mano, la verdad, porque el fútbol, una lesión o algo, y se sacaba, pues, y eso fue lo que pasó en Pachuca, no me iban a estudios, sale con el profe, se abrió una puerta y ya, y, y, sí, usamos mucho la oportunidad de estar aquí con el profe, aprendí muchas cosas, yo sé que aquí el profe es muy regañón, pero, es su, es su forma de enseñarlo, si no, es con, o sea, todo lo que hace con el estudiante, y yo aprendí mucho, o sea, es algo muy importante, y, este, algo que quería comentarles también, es que el fútbol lo pueden usar para, para lo que sea, para estudiar, el estudio, a mí, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar en el técnico, y, gracias a Dios, me dieron 8 o 8 por ciento de coveja, me dieron estancia, comida, a lo que voy es que el fútbol le puede dar mucho suporte, y, gracias a Dios, me faltan dos años para acabar mi carrera, y, gracias a Dios, me faltan dos años para acabar mi carrera, así que, no le atrojen, escuchen al profe, dan lo que les dice, y, a mí, tiene muchas ganas, y, buena atención, no le van a arrogar tanto, porque, es tan bueno, ¿no? Es tan bueno, gracias. Vamos ahora a escuchar a Santiago Sandoval del Prado, él se va a dirigir a los papás, concretamente, de parte de sus compañeros, y, desde luego, también, va a leerles algún mensaje para ustedes, yo me pongo aquí para, para colocarles su, su micrófono. En nombre de todos mis compañeros de esta academia, queremos decirles a ustedes, papás y mamás, que les agradecemos todos los esfuerzos que hacen por nosotros, y, a la vez, expresarles que, en esta academia, nos encontramos muy contentos de representarla, defendiendo con atrevimiento, sus colores. Por lo que queremos pedirles, que nos ayuden a ser siempre responsables, en nuestros entrenamientos, juegos y torneos convocados. Esto nos ayudará a sentirnos gozosos, ya que estamos cumpliendo con nuestros compromisos. Aquí, asimilamos el aprender de nuestros errores, y tratamos de mejorar cada día, trabajando en nuestros vacíos y mejorando nuestras fortalezas. Cuando vean que nos tocan mal los resultados en la cancha, no se asusten, más bien, aprendamos juntos la importancia de la derrota como parte de un aprendizaje de vida, y que ésta sea como un puente que nos impulsen rumbo al cumplimiento del proceso que se hace en esta academia, y de ahí, treparnos al éxito de la vida y de la cancha. También, cuando las victorias nos toquen a la puerta, pueden estar llegando solas con el trabajo constante. Enseñennos a ser un lindex para poderlo, para no perdernos en el camino de la vida. No saben cuánto desagradezco que nos motiven en la cancha y fuera de ella. Y también, nos ayuden y nos orienten a ser personas agradecidas con todos los que por su granito de arena han sido parte de nuestra formación humana y futbolística. Aquí, nos han enseñado cada semana a tener paciencia y dedicación, trabajando en nuestras debilidades, pero antes, cultivando nuestras fortalezas. Ustedes, papás y mamás, tengan paciencia formándose de fraternidad. Esto nos ayudará positivamente y a los que nos dirigen se les hará más fácil su labor. No se olviden, papás y mamás, que aquí en Atlas no se entrena, aquí en Atlas se enseña, paso a paso, pero sin pausas, con su filosofía que todos conocemos. Aprender para jugar, no jugar para aprender. De la mano, firme de sus valores desde su nacimiento, el respeto, la lealtad y el agradecimiento. Muchas gracias por todo su apoyo, que Dios los cuide, a ustedes, por su mano. Y pasen un maravilloso año nuevo. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Vamos a empezar a su profesor. ¡Aplausos! Y por favor, pasen a la frente, jóvenes, para que lo reciban. Y los hermanos de aquí, los presentes en la mesa. Antonio Bebe Ocea. 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 La historia de la cadena es el paradero, la gran tradición. La historia de la cadena es el paradero, la gran tradición. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Y otro, Bernardo Mauricio. ¡Esta, Bernardo Hernández! ¡Esta, Bernardo Hernández! ¡Atlas, mil veces en Atlas! ¡Los honros de más! ¡Ojal de pasión! ¡Atlas, canteras de estrellas! ¡Que honran tu nombre! ¡Ali, Toriano Lourdes! ¡Ali, Toriano Lourdes! ¡Los, Polo ya, Rocky Mineros! ¡Los, poję! ¡M alliance, Ernesto Sanchi! ¡Los, Polo ya, Rocky Mineros! ¡Z, Legles,owy! ¡M його rag자를 conozco! ¡La๊百 momencie! Estamos todos a pasar a pasar a todo el mundo. ¡Feliz año nuevo! ¡Aplausos a Ariel y a la familia Rojina! Estamos orgullosos de ustedes. Dios los cuide y los bendiga siempre. Llegó la furia. Ha salido la furia a la cancha con energía de una avalancha marcando el campo con el balón. Ese es mi equipo y es un ciclo. Cuando la porra no te ha salido, la ola se dejará por aquí. Nadie a los zorros puede parar cuando el estadio empieza a gritar. ¡Furia! ¡Furia! ¡Furia Rojinegra! ¡Furia! ¡Furia! ¡Furia Rojinegra! ¡Furia! ¡Furia Rojinegra! ¡Furia! ¡Chejo la furia! ¡Furia Rojinegra! ¡Furia Rojinegra! ¡Furia Rojinegra! Llevo la furia Llevo la furia Llevo la furia Llevo la furia Llevo la furia